Ya se fueron mil dólares en el 21 y ahora en la llave ganadora, en el cofre hay mil dólares más. Dímelo finito. Oye, con Rooms to Go, tu mueblería favorita con la mayor variedad, los mejores precios y el mejor financiamiento. Rooms to Go. Yo creo que en su casa, usted adivine, verifique a ver, en dónde, qué número colocamos hoy la llave. Juegue con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su abuelita, con el novio. Qué número abre el cofre hoy y hay mil dólares en juego. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, con la mayor variedad, los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más Rooms to Go. Tengo por aquí a Yolanda. Yolanda, buenas noches. ¿De qué pueblo? De Corozal. De Corozal. ¿Qué anda por ahí? Mi esposo, mis hijas, mi sobrino, mi esposa. ¿Anda el corillo completo? Muy bien. Yadiel, Yadiel. ¿De qué pueblo? De Calle. De Calle. Bienvenidos. Yolanda, ya tú sabes cómo es el juego. Yo te voy a hacer un cierto o falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. Si no, pues va mi amigo Yadiel. ¿Preparada, Yolanda? Sí. Primer cierto o falso. Yolanda, Orocovis, originalmente, se llamaba Barros. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es cierto, Yolanda. Voy con Yadiel. Le decían así, Yadiel. Cierto. Oye, tú estabas para el grandote, para darle al grandote. Dice por aquí. Sabana Grande. Es conocido como la ciudad cardenalicia. ¿Eso es cierto o falso? No, es falso. Es la jala que le dicen así. Yolanda, voy contigo. El nombre de Barranquitas se debe a la naturaleza de su suelo. El nombre de Barranquitas se debe a la naturaleza de su suelo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto? Cierto. ¡La pegó de Chiva! ¡De Chiva! Mira, Yolanda, escucha bien. La llave número 15. Yo la voy a sacar porque esta llave no es... Ahora, ¿qué número tú quieres para ti? ¿Qué número abre el cofre por los mil pesos? 12. ¿Cuál? 12. ¿El 12? 12. 12, ok. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre rápidamente. Vamos a abrir el cofre. La naca era un túnel de ferrocarril que conectaba a los pueblos de Isabel y Quebradilla. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Y eso es cierto o falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. La llave número 4. Esta llave no es... Aguántala, Isudeli. Yadiel, la llave de los mil dólares está ahí. ¿Qué número es la que abre el cofre por los mil dólares? 20. 20. Vamos a abrir el cofre, Yadiel. Mil dólares en juego gracias a Rupso Go. Y... Y... ¡No! ¡Oh, Yadiel! Eh, Isudeli, mira, tú ves esta... ¿Es cierto y falso? Ok, guárdala porque no está funcionando. Ok. Yolanda, olvídate de los cierto y falso. Una oportunidad más. ¿Está bien, mi amor? Ven para acá, Yolanda. Yolanda, la llave 14. Esta llave no es... ¿Qué número abre el cofre? Una oportunidad, una sola oportunidad, Yolanda. Dime un número. Cinco. Cinco. Yadiel, venga acá. Yolanda, deja a Yadiel por aquí. Yadiel, una última oportunidad por mil dólares en juego. ¿Qué número abre el cofre? Trece. Trece. Vamos, Yadiel, vamos contigo. Vamos contigo rápidamente. Mil dólares en juego. Y... Vamos a ver. Yadiel. Suéltala, Yadiel. Abre. Que me tengo que ir. ¡No! Yadiel, gracias. Pasa por ahí, mi amigo. Tuvo cerca, tuvo cerca. Yolanda. Mil dólares en el cofre. ¿Estás lista? Ábrelo, Yolanda. Ay, Dios mío. Mil dólares. ¡Abre el cofre! ¡Mil dólar! ¡Me lo llevo! ¡Cuándote el esposo, que venga el esposo! Se acaba de llevar mil dólares, cortecía de la gente de RUMSUGO. Se llevó los mil dólares. Yolanda, ganan, ganan, Puerto Rico, ganan, diversión pa'l pueblo. Show de juegos. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí llevó los mil dólares! Yolanda, ven pa'cá, Yolanda. ¿Dónde está mi esposo, Yolanda? Yolanda, te llevaste los mil dólares. Ven pa'cá, Yolanda. ¡Wow! Oye, ya vieron con toda la familia, con toda la familia. ¿Te vas a dar un beso a tu esposa ahí? ¡Wow! ¿De qué polo son, me dijiste? De Corosal. De Corosal y mil dólares, mi amigo. ¿Son buenos? Claro. Claro que sí. ¿Usted trabaja? ¿Está trabajando? O sea, que mil dólares en este momento. Viene muy bien. Viene muy bien. Se lo esperaba. Tenía como presentimiento. Era la número... ¿Por qué cojieron las cinco? Ellos me hicieron las cinco de allá. ¿Ellos? Ellos son los que lo sabían. Mi esposo y mi nena. Fuerte el aplauso para Yolanda, los esposos. Va a ser por ahí. ¡Muchas felicidades! Se han llegado hoy mil dólares en el 21. Y ahora se llevaron mil dólares más en la llave ganadora. Y en este momento voy a conocer los nuevos participantes del Sábelo Todo. Por el carro, cero millas. Señoras y señores, finito. Por el carro, cero millas. Oye, te puede llevar un Mazda 3 Sedan. Mazda 3 Sedan. Sistema de información y entretenimiento Mazda Connect. De la gente linda de Bella Group. Oye, tengo invitados esta noche de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. Juan de Loíza. Usted es Juan de Loíza. Correcto. Mire, Juan. Ustedes van a estar... ¿Quién este venga para acá? Ok, Juan, ven para acá. Ok. Cristian, ven para acá. Es que el lado bonito de Cristian es este. Y el lado tuyo es el de acá, ¿verdad? Ya está cuadrado. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Cristian, ¿tú eres de qué pueblo? De Ponce. De Ponce. Y tú me estabas diciendo que tú eres fanático de Puerto Rico, Gana. De Ponce. Muy bien. Y viniste a jugar a participar. Eso es correcto. Muy bien. Y por aquí tengo a Juan. ¿Tú eres de qué pueblo, me dijiste? De Loíza. De Loíza. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi esposa y unas amistades. Y pregunta, ¿estudiaron? ¿Están estudiando? Ok. O sea que vamos a comenzar ahora. Pero uno de ustedes dos va a ganar esta semana. Uno de ustedes dos se va a quedar. Cuando el viernes el que más punto tenga se va a llevar, va a ir para los cuartos de final por el carro Cero Millas. Estamos listos. Cristian y Juan, comenzamos el Sábelo Todo. Primera pregunta. ¿De qué material metálico están hechas las latas de gaseosas, aluminio? Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuántos son los dioses del... ¿Quién fue? Cristian. Cristian. 12. Y eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Cuántos son los dioses del Panteón Romano? 12. Correcto. Próxima pregunta. En la famosa canción, Hola Don Pepito. ¿Quién fue? Juan Carlos. Preguntan por la abuela. Por la abuela. Eso es correcto. En la famosa canción, Hola Don Pepito. ¿Por qué familia se preguntaba por la abuela? Eso es correcto. Mis amigos, bienvenidos a Puerto Rico Gana. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Y si quieren pasar la espectacular con nosotras, solo tienen que mandar la palabra a público al 787-235-6749. Ya regresamos. ...con cursos, modelos hermosas y gana... Muchachos, bienvenidos.